¡Suscríbete al canal! Creo que sí que es la número 6, no recuerdo ahora mismo el nombre Vamos a ver si quisiera girar esto Y nada, pues estoy en encubierto porque estoy sacando el platino Como ya sabéis, yo tengo una obsesión bastante grande con los trofeos platinos Y bueno, pues no iba a ser menos con este A pesar de ser un shooter y nunca haber sacado el platino de un shooter Lo estoy intentando y estoy cerca Estoy ahora mismo a 3 trofeos, 4 trofeos De sacármelo Y 2 de los, perdón, 3 de... Uy, uy, uy A ver si le puedo dar a este 3 trofeos de los 4 que me quedan Son de completarlo en encubierto y en demolición Las misiones Y bueno, pues como ya os digo Pues aquí estoy poco a poco intentando Intentando pasarlo Y nada Vamos a ver ahora los objetivos Os los comento un poco Y... Y vamos a ver Porque ahora mismo realmente no sé cuál es esta misión No recuerdo bien De qué iba No recuerdo bien de qué iba Pero... Ah, vale, ya sé cuál es Entonces tenemos que plantar una carga En una de las dos tuberías Sin que salte la alarma ¿Vale? Por lo tanto lo que vamos a hacer es ponernos el Ghost Punto número 1 Vamos a ir despacio Y vamos a ir matando A ver si me tiro por aquí No pasa nada Vale Entonces lo que hago va a ser matar a... A este señor De aquí Vale Lo reventamos Y luego vamos a ir a matar a este Antes de que salte la alarma ¿Dónde está? Que no lo veo Vale Y lo interrogamos ya de paso Pero vamos Que lo de interrogar ya da igual Porque ya tengo todas las informaciones O sea que En caso daría igual Bueno, no sé qué ha pasado Pero va a muerto antes de interrogarlo En fin Ahora lo que tenemos que hacer es Poner Aquí La... La bomba El explosivo ¿Vale? Y ahora imagino que aunque lo explote y salte la alarma Ya debería de tener Va a salir uno por aquí Va a salir uno por aquí No, 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 no Vale, creo que la he cagado Sí, exactamente La he cagado Vamos a repetir Porque ha sido un fallo de principiante La movida Vamos a reiniciar desde el punto de control Ha sido un fallo de principiante Y os voy a explicar por qué Porque si yo tengo aquí Vale Ahora ya está explotado Ahora ya yo me vengo Voy a coger esta trampilla A ver si me llevará hacia allá No, exactamente no Esto me deja en el mismo sitio Lo que voy a hacer es subirme arriba ¿Vale? Y subiéndome arriba Lo que consigo es Digamos Quitarme un peso Un poquito de peso A nivel de Vamos a tirar aquí Una granada de proximidad Porque aquí también me piden Muertes por granadas de proximidad Por lo tanto vamos a Hacer las cosas así Esta va a venir a por mí Vale Y ahora vamos a subir de nuevo aquí Y vamos a Hacer un poco de Uy, 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 uy No veas cómo está el tema Ah, vale, es que tengo uno aquí Vale Bueno, me está viniendo uno por detrás Que creo que puede ser el del lanzallamas No, no es Vamos a ir un poquito a tope ¿Vale? Porque aunque no tengamos tiempo límite Sí que tenemos que hacer los objetivos Y parte de los objetivos es lo de las Lo de las granadas de proximidad Por lo tanto vamos a intentar Quitarnoslo ya de encima Lo de la proximidad Vamos a Corre, corre, corre Vale Ahí puede que me haya llevado a un par Si no me equivoco Ahora yo me escondo aquí Vaya Mucha gente por aquí Vale Y me queda uno Para las granadas de proximidad Y ya lo tendría Entonces vamos a volver a comprar munición Y ya la ponemos y listo Aunque la podría poner arriba Porque ahora tengo que poner la otra La otra bomba Hijo de puta Que loco Vale, con este no Esto no lo voy a poder poner Ni proximidad Ni hostias Odio Odio a estos Odio a estos cabrones Los odio Pero los odio muchísimo además Porque Tienes que Acertar en el depósito Y muchas veces es No es que sea difícil Sino que a lo mejor Estás muy centrado en otra cosa Vamos a ver Vamos a ir cogiendo la munición Muy importante ir cogiendo la munición No solo porque Esto es un civil No solo porque se pueda acabar la munición Y luego después tengamos un problema Sino porque Nos van dando créditos Y para el trofeo de un millón De dólares Pues nos viene muy bien Oye Fíjate Viene muy bien porque Coño Un millón No se hace de forma muy fácil Que digamos Y que mejor que ir cogiendo munición Si nos van dando De 10 en 10 Vale, ya estamos Ya hemos terminado con lo de las Las Minas de proximidad Como habéis podido ver Y ahora pues nada Volvemos a subir Y continuamos con la misión Vamos a darle al select Para ver Que más tenemos que hacer Tenemos que matar A 40 enemigos Con el fusil que llevo Y destruir el bloqueador Vale, que ahora mismo No caigo Que es el bloqueador Pero vamos Supongo que nos lo comentará Y nada Pues ahí estamos Vamos a ver Vamos a tirar Una de proximidad Lo que es aquí Para ese señor Que no lo ha matado Por cierto Vale Vamos a ir rapidito Hacia arriba Que tampoco quiero Pegarme aquí Uy, uy, uy Vale, matamos a este Vamos a matar a este también Es que a veces Lo del lanzallemas Es un problema Porque Porque cuando te está disparando Y ya tienes llama Alrededor tuya No se ve No se ve del todo bien Por cierto El vídeo se estará viendo Un poco mal Porque me estoy dando cuenta De que hay demasiada luz Pero Contra eso no puedo luchar Porque Tienes salón Y hay demasiada luz Pero bueno Espero que se vea medianamente bien A lo que estaba Vamos a ver Que es lo de For the Jammer Ese es el ¿Cómo se llamaba? El explosivo Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Si nos hacemos con ello Bueno Hablé la semana pasada De lo del horario Y creo que sí Que bueno Que lo voy a empezar No ha habido Los requisitos Que yo pedí Pero bueno Da igual Porque he visto Que ha bajado un 50% Las visitas del canal Las reproducciones Y la verdad Es que me ha dado Un poquito de pena Pero ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada Sois vosotros Los que elegís Ver el canal o no Y bueno Yo me voy a limitar A seguir haciendo Lo que estaba haciendo Que es traeros vídeos Y más vídeos Y pues Pues nada Pues Me voy a mantener Según estaba Y voy a hacer aparte Lo del horario Que os comenté Por lo tanto Va a haber Vídeos Tal vez no diariamente Porque no tengo El horario Todavía muy Muy preparado Pero Sí que Sí que bueno Que va a haber Con más frecuencia Y un poquito más variaditos Y tal ¿De acuerdo? O sea que A ver ¿Se supone que yo tengo Que ir aquí? Sí Vale Ponemos esto aquí Vale Y yo ahora Me vengo corriendo Para acá No me deja salir O sea que Vamos a pegarle un tiro Me vengo corriendo Para coger salud Y Vale Tenemos aquí a uno Después tenemos Otro por aquí Ey Que mal Vale Ahora tenemos uno detrás Y nos pilla recargando Tanto en la cabeza Vale Vale Tranquilo Tranquilo Estoy recargando Ah es que hay uno ahí arriba Ah no Vale Estaba para bajar Entonces pues Lo que voy a hacer es Pues por ejemplo Hoy que es lunes Aunque esto se subirá Más bien por la noche Vamos a tener que matarlo Por cuerpo a cuerpo Al final Hoy que es lunes Pues eh Yo que sé Un jugam Jugamos a ¿No? Por ejemplo O sea en plan Rollo Cojo un juego Y cogeré un juego Y jugaré ¿No? La campaña O lo que sea Vale Vamos a empezar por ahí Entonces lo que voy a ir Es haciéndolo Sobre la marcha Básicamente Y bueno Pues poco a poco Supongo que se irá conformando El horario solito Y nada Pues yo espero que poco a poco Pues eso Vayan subiendo otra vez Un poquito Las visitas Eh También os cuento Me he comprado Me he comprado El Worms Que ya lo comenté Ese juego de De gusanos en guerra ¿Vale? Dije que me lo iba a comprar Y obviamente lo he hecho Porque para mí Es un verdadero clásico Ese juego Y tenía que hacerlo Anda Si había aquí uno ¿Vale? Entonces También supongo Que haré vídeos Y ya veremos A ver dónde lo colocamos Tal vez sea mañana No lo sé No lo sé De momento No sé lo que voy a hacer Pero Ay Que hijo de puta Que susto Vale Ya está despejada la zona Despejada la zona No sé lo que voy a hacer Pero bueno Ya os digo Poco a poco Sobre la marcha Iré haciendo A lo mejor mañana Hago otro de estos En plan de jugar Y va a ser Del Worms Y yo que sé De tal manera Este juego Dentro de poco Va a estar acabado Hoy subo esto Porque estoy con el Con el platino Como ya os digo Y pues Lo tengo que jugar Porque obviamente No me quedan más cojones Que 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 sacarme el platino Porque ya estoy A puntito de acabar Vale Esta vez ha sido rápido Del lanzallamas Y me queda Este señor de aquí Y este señor de aquí también Vale Vamos a darle un tiro de gracia Estamos Y bueno Pues ya os digo Así más o menos va a ser Luego también Pues supongo que El miércoles O el jueves Lo que haré será Hacer un pequeño Un pequeño Un pequeño Análisis De las De las estas De De las novedades Del Playstation Network Y Y nada Pues eso De lo que vendan nuevos Juegos nuevos Que hayan puesto Aunque sean minijuegos Lo que sea Pues lo vemos Y ahí vemos Pues los jugamos O sabes O sea un poquito Un poquito variado Vamos a matar a este primero Pues vamos a matar a este Y me está dando a mi Que Es que no sé exactamente Que es Me ha dicho Destruye el bloqueador Uy Ha habido un corte Lo siento No me había dado cuenta Que como estaba diciendo Bueno Acabo de decir Ahora mismo Que si no me había dado cuenta Que se había cortado Estoy jugando En la dificultad más baja Porque los contratos Pues los estoy haciendo En la dificultad más sencilla Para poder terminarlo Y sacarme el platino O sea Ya me paso el juego En dificultad máxima Y no me voy a estar comiendo el tarro Ahora mismo De lo que tengo ganas Es de De lo único que tengo ganas Es de De pasarme el juego O sea De sacarme el platino Porque sería Es un platino Que me hace mucha ilusión Primero Porque me ha gustado muchísimo El juego Eso lo tengo que Lo tengo que decir Para mí Es uno de los mejores No Es que me atrevo a decir Es el mejor juego De PS Vita Sin ninguna duda Y Como os digo Me ha gustado mucho Y me gustaría Pues que Sacarme Que mi primer platino En Mi primer shooter Mi primer platino En un shooter Perdón Fuera en este Fuera en este Porque me gusta Me encanta Y me parece un juego Increíble Y pues Me gustaría que fuera Con Me gustaría que fuera Con este La verdad No No os voy a engañar Entonces ahí estoy A ver si me A ver si me lo saco A ver si me lo saco Porque Porque me gustaría Ya os digo A ver ¿Vienes o Quien pasa? ¿O qué pasa aquí? Voy allí Vamos para allá Ya tenemos Todos los objetivos Cumplidos Perdón Vaya Como estoy Con la lengua Como podéis ver aquí Vale Y Pues nada Pues vamos a ver Si Si acabamos ya Con la misión Y ya lo tendríamos Todo hecho Vamos a Darle Un tiro de gracia A este Para hacerlo más bonito Y ya os digo Lo del horario Tengo ganas de empezar La verdad Estaba un poquito Desanimado Por todas las Porque la verdad Es que está siendo Un año bastante Duro No os voy a engañar Bueno ya os he ido Contando un poco Todo lo que ha ido pasando Y Y estaba un poquito De bajón Y luego el ver Que el canal Se iba también a pique Que no Que no recibía Prácticamente visitas Y cosas así Y que Me hice el partner Pensando en que Iba a poder sacar Algo de De dinerillo También para comprar Algún juego nuevo Para que los fuerais viendo Y eso Y veo que no funciona Nada bien Y me vine un poco abajo Pero da igual Ya os digo Que tengo otra actitud Ahora mismo Y mi actitud Es más positiva Y lo único que quiero Es eso Continuar con el canal A tope Y para todos Aquellos Pitadictos Que moláis tanto Que me seguís Frecuentemente Pues nada Que si Podáis seguir viendo Este tipo de vídeos Y nada Pues aquí acaba la misión Hemos conseguido Todos los objetivos Ya prácticamente No queda nada Para terminar Ahora es cuestión De despejar un poquito La zona Si no me equivoco Subir un par de De escaleras Y fuera Ah no no Queda aún Queda aún Uy Dios mío Esto es muy largo Esta misión Esta misión No la recordaba yo La hice hace Relativamente poco Pero no lo recordaba Al cien por cien Esta parte además Es bastante difícil Bajo mi punto de vista No os voy a engañar Me parece Me parece Probablemente De lo más complicado Que hay en el Durante el juego Esta zona Y Y nada Pues vamos a Rehacerla otra vez Porque la he hecho 500 veces Me la pasé en campaña Primero me hice la campaña Bien fácil Porque no me atrevía A pasármelo A un veterano Y Vale Ya hemos despejado Este rayo De aquí Vale Sigue cayendo gente Por aquí A ver Porque me van a dar Tras tras por detrás Y no me No me gusta a mi Pues si Esta probablemente Que sea una de las De las misiones Más difíciles Bajo mi punto de vista Ojo O sea No esta misión Sino esta zona En concreto Me parece Bastante difícil Ahora empiezan A venir Eh ¿Cómo se llaman? Bueno si Las naves estas Que te disparan Desde arriba Es que no recuerdo El nombre Ahora mismo Lo hice En otro contrato Hace un momento Pero no recuerdo No recuerdo el nombre Y esto es complicado Porque ahora yo Eh Vale Saco el bazooka Y me lío con Me lío misiles Y guay Pero El problema es que Los misiles acaban Y bueno Si puedo Puedo recargar Pero No da Demasiado tiempo Vale Entonces yo lo que me limito Es a romper esto de aquí Sin matarme yo Porque esto también explota El problema es cuando Te quedas atascado Uff Vale Y ahora Los rayos Se encargan de romper Las naves O sea que ya No me tengo que parar En matarles y demás Pero Aún nos queda lo peor Que ahora salen Soldados Y las naves O sea Vamos a ponernos Todo en orden Vamos a comprar munición Y vamos a comprar El vanguard Otra vez Vamos a tirar un par De granadas de proximidad Una En esta puerta Y otra En esta puerta Vamos a recoger Esta munición Y ahora Justo antes de abrir Lo que vamos a hacer es Ponernos El misil de arco Que no nos ha dejado Pero bueno Ahora lo ponemos Vamos Déjame Es que debe ser que tengo algún Techo encima Ahora sí Entonces nada Pues como podéis ver Las estas De momento ha funcionado una Y ahora pues nada Pues ahora esperar a que salga El tubo De aquí Y ya pues terminamos Rápido Este contrato De todas maneras Es bastante fácil Acabo de terminar El de la Número 5 El del episodio Número 5 O como lo quieras llamar Y era muy muy difícil En comparación con este Este ha sido fácil Lo único Tenía la duda De lo del bloqueador No sabía exactamente Que es lo que era Vamos Muérete hijo de puta Y nada Luego no ha sido para tanto Entonces pues nada Pues creo que ya queda Subir la plataforma esta Y ya es cuando me raptan Los Helgas Si no me equivoco Vamos a ver Sí Exactamente Ahora vamos por aquí Deprisa y corriendo Nos dan un minutito Y pico Da tiempo de sobra Si vais corriendo Por supuesto Si vais andando Chungo Ahora subimos la escalera Y nada Ya prácticamente estamos Ya prácticamente estamos Pues lo que os digo Tengo muchísimas ganas De empezar con el horario Y pasar un buen rato Con todos vosotros Porque os he hecho Muchísimo de menos Estoy bastante Estaba bastante preocupado De no subiros vídeos nuevos Lo que pasa es que Por circunstancias Pues no he podido Ya os digo Pero tengo Por eso tengo ganas Por eso tengo tantas ganas De volver Y nada Vamos a ver si Dentro de poco Podemos disfrutar De un platino nuevo En este Killzone Mercenario Aquí tenéis otro trofeo Aquí si la reventáis ahora Si lleváis misiles Por Cubmine Y reventáis esta nave Os darían un trofeo De acuerdo Os lo digo Como cosa puntual Y nada Pues ya hemos terminado Ahora nos raptan Los Hellgast Y La siguiente Ya veremos a ver Pues nada chicos Lo dicho Me alegro mucho De estar de vuelta Con vosotros otra vez Ha sido un parón Muy corto Pero para mí Se ha hecho enorme Porque he echado de menos El subiros un nuevo vídeo Y que echaréis un ratillo Viéndolo y tal Y nada Espero que esto os sirva También De este vídeo Sirva de guía Entre comillas Para Pues Poder hacer Esta misión En cubierto Del episodio número 6 Lo dicho Ya sabéis Like favoritos Os suscribís Si os es nuevos Y nada A disfrutarlo Compartís en vuestras redes sociales Si queréis Eso sí que lo agradecería Me podéis seguir en las redes sociales Y así hablamos por otro lado Y nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Y al loro con el horario ¿De acuerdo? Venga Nos vemos Un abrazo Chao chao